Muy buena gente acá en el RutoLar1999 En un gameplay de PID2 Estamos acá con Portaro, vengan saludos a Portaro Hola, hola Y estamos acá con un nuevo personaje Que es este Jacket Pero es un universitario, más que un ladrón Después vamos a tener que ver como es la máscara Y wey, estamos jugando acá a un overkill Mirá, gemelos Adereza tu gemelo, gemelos Ay, le ha saltado el copyright Imagínate A ver, vamos a dejar que el chabón pase A ver, dale, pasa esa Dale, pasa Hola, hola, me llamo Jorge Dame todo che Ahí está, dale, pasa Deja de decir Jorge porque saco el video, te saco la llamada, te mando a la mierda Manca, manca, manca A ver, dale, dale, dale No, vos no te la pongas ¿Te la pusiste? Si, ahí agarra el paquete Buah, para agarrar un paquete Tan yo estoy forzando la cerradura acá Voy a agarrar, voy a poner C4 Imaginate Yo tenía un tipo que decía No, quedad tranquilo, yo lo abro más rápido Puse un C4 y lo mandó a toda la mierda Señor, el docu... No, cepillo de diente Ahora le contestás vos, pelotudo Dale, contéstalo vos Me equivoqué de botón Paquete arriba de la mesa Buah, qué importa Bueno, la agarras ¿Dónde está? Acá está, sí All right Acá, nada, acá no está el coso Bueno, voy a marcar Y listo A ver, vamos Vámoslo de arriba Uy, por acá hay un guardia Espero que está abierta No, no está abierta Perdimos la oportunidad de matarlo ¿Pero qué hace? Dale, dale No importa, matalo y vení rápido Que acá me parece que hay dos guardias A ver Dale, vení rápido Si no, voy a tener que cancelar a toda esta boludez Un segundo Que la voy a meter hasta acá adentro Dale, entra Solo rápido Oh, hay gente está entrando Kikeala, no, no Qué nivel es, fíjate qué nivel es Y después, si no, kikeala Uy, casi, casi rastártida Uy, uy, tené cuidado Es nivel 53 Dale, vení rápido, portalo que hay dos guardias Y el otro 78 Dale Los perrosos pelotudo Dale, vení rápido No, ya la cagaste No vení Te estoy diciendo vení, dale, vení, vení Encima rompite un vidrio No, fue algún otro perdudo Y si no fue algún policía Si te digo vení Dejá al rey ahí, le metí un headshot y vení Pero si vos me... Primero, ya lo había atado Sería un desperdicio de cables Y segundo, vos mismo me dijiste que... Mira los cosos Sácalo este Drago Sácalo, mandalo a mierda este Drago Que no sirve para nada No, si no, si no la caga Es 53 53 y no uberkill Si, vos... Si, vos los 53 hacías esto Si no te acordás que me enseñaste ese nivel Ah, cierto Ah, cierto Ah Los viejos tiempos, te acuerdas cuando éramos noobs Cuando no teníamos arma con silenciador Ey, posta, vino este jacket que... Después hay que fijar lo que máscara tiene con... Cualquier cosa, si ya era un DLC Yo me lo compro ahí al toque Es al pedo comprarte un personaje por un DLC O sea, chabón No, está bueno porque también te da la máscara La derecha del personaje YAH No, 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 no No, 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 no Te estoy agarrando pa' que te... Dale, contentale Uy, me equivoco de botón Y aprieta la E Ahí Tengo pobre taladro, que tengo taladro silencioso Otro mejor que me tengo que comprar en la sierra silenciosa Taladro silencioso en las pelotas, boludo Y boludo, guardas de huevo de toque Si, pero mira como está... Mira como está sonando, chabón Pero nosotros lo escuchamos porque tenemos alto capacidad auditiva Los guardias no Dale, ahora... Ahora ponía la sierra, la escuchaba medio mundo y decía no, pero nosotros no la escuchamos A ver... Protección de Gensek Dale, ponese 4, así lo vemos más rápido No, lo que pasa es que nosotros somos perros Y eso... Y eso funciona con un silbato para... Eh, para, hay un guardia ahí, no lo mates con pistola porque... Yo te conozco hoy y poder romper el vidrio, donde que lo mate yo ¡Montos! Uh, vamos, qué suerte que lo bajaste Debe, 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 debe Debe, 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 debe Debe, debe, debe Debe, debe Debe, debe Debe... Por favor, que no pase Vamos, ese está realmente un taladro Debe... Debe, debe Debe, debe Debe ¿Qué? Debe 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 Eh, eh, el mal número Debe un día, un día pasó un chabón por la ventana y vio este cadáver entonces como que ah, eso fue, no lo contó más entonces, me bubeó todo a mí si algo pasa con mi internet lado, si, vos que jostea los servers que tenés cosas de 3 megas, uy no, maté a la chabona si, tengo un internet como medio de mi abajo bueno, está bien, no importa problemas de internet el título del vídeo ¡Ah! ¡Ah! ¡Cáquenme ven! ¡Mierda! hay alguien que se abierto está llamando, está llamando, está llamando ¡Ah! ¡Oh! La policía de tu teladro ¡No! Te dije, por el teladro silencioso pero yo no tengo el teladro silencioso si querías por donde está el teladro silencioso venías con mi voz me salto mal la tercera es la vencida la tercera es la vencida la décimo cuarta es la vencida la décimo quíntuple es la vencida ¡Ah! Minecraft ¡Ah! ¿Qué le pasaba? ahí está vamos a entrar ¿lleváis, eh? sí, pero el mío no sirve con las cagadas esas de las cámaras vale, no importa ¡Hey! ¡Vos abrí esta puerta! yo no me cansé bastante a abrir esta puerta de mierda vos abrí la puerta encárgate de esta cámara dale, de paso agarro los paquetes si hay no, no, no no te pongas la máscara no, sí, me la voy a poner cuando está acá que tenemos que usar su estilo ¡Sí! dale, dale desactiva la cámara que si no lo puedo pasar y no la quiero romper porque sea algún guardia o algo o pasa algo no le meto un jadechot al civil porque soy bueno y pa' la, y pa' la 10 va ahí dale dale, briga rápido que si no lo puedo hacer nada ¿y qué te cree que estoy haciendo, boludo? ¡Uy dale, rápido que viene un ren! ¡Rápido que viene un ren! la cagaje ¡Mata a los ren! ¡Mata a los ren! ¡Mata a los ren! ahí está, listo 3.000 y nomás tenemos 90 millones 90 millones no quiere gastar ni un dólar qué cagada de salto, boludo 3.000 y me sacan nomás ¿ya lo mataste? ¡perfecto! ya forzamos la cerradura ven, esto es sigilo uja, te agarraron un paquete siempre igual, ganamos experiencia todos cierto otro paquete como ven, cambié mi... como ven... como verán, cambié mi nombre de Steam benito, cámelo era mejor Mortimer no te quiero decir nada, pero me parecía mejor dale, usá las cámaras que recién me acabo de encontrar un guardia delante mío no, 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 no no pase por ahí, por favor es que me rompieron las bolas en un servidor de... coso ¿cómo llaman estos? digarrismado digarrismado, todo bien, no importa a ver la tarjeta, sí eh... ah... ah... te llamo por tu nombre y no me gusta en los videos hey, che ahí en la sala de las cámaras está el... si, yo estoy en la sala de las cámaras no, pero digo, el... en la sala de las cámaras está el... el... ¿cómo se llama esto? para poner la tarjeta está ahí eh... a ver dónde está la esquina está... siempre suele estar a la izquierda de la mesa no, no chavo, qué buena que está la máscara de Ale K tiene la máscara de Wolf pero como electrificada, está buenísima ahí, perfecto, matamos a este ah... vamos, vamos, vamos lo quitamos el busca no, por qué lo mataron ahí yo no lo quería matar porque tenía miedo de que todo el mundo lo vea apenas terminé con tal lo busca o guardalo no sé, pero nadie me está guiando, che listo, no vieron, no vieron, go, 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 go al suelo, al suelo todo al suelo todo, gilé junto a los gilés goma ahí mató un civil porque tenía ganas no lo mató no lo mató no ahí muerto policía mucho mierda pero cómo wey la cuarta la vencida mucho mierda yo creo en el parque creo en el parque en el parque esto no es nada dale, resta, resta pero cuánto te duró 500 horas no, parece que 25 minutos parece que te duró más siete partidas y de fracasó porque jugamos siete partidos a las camas en su grupo un trato por el amor a todos y para el saldo todo con nosotros se terminan voy a ponerle siguiente porque no va a servir munición a verdad es todo por ver el mundo saca este y para él y para si ap yo llevo sierra pero sin munición porque suele haber algunos cajeros por ahí todo eso pero no con la munición que esté en la sierra ya predeterminada ya no me hace falta tiene C4 este Alekay tiene C4 a ver che como se decía grabando en inglés graving arre no ni idea sin inglés pero no tanto uy mirá está en re buena esto me lo tengo que comprar con el DLC era este no lo tengo este tampoco ey carletta el sí lo tengo el de clover no sé este sí lo tengo son unos mentirosos dale che rajalo ahí está ahí bajó ah bueno listo vamos a hacer que empiece qué arma primaria llevá por qué lleva la culata es malísima sí pero laide escucha la culata pero no importa en cambio si lo cargas en cambio si lo cargas a cepillo de dientazos no me gusta o el no guayán o el psycho knife vamos el psycho knife tiene demasiada detección y el no guayán te detectan lo mejor lo mejor es la culata lo mejor es la culata lo mejor es la culata lo mejor es el buceo dale abrí la puerta a vos rápido si si escuchan que estoy hablando bajito o que no no grito tanto como antes es porque eso las diez de la noche está bien acá en Argentina son las diez de la noche más o menos así que por eso yo trato de hablar un poco pues yo yo siempre hablo fuerte así que no no me pueden decir nada porque el micro es una mierda pero me voy a comprar otra siento durmiendo como que no puedo hablar muy fuerte y disculpen si no se escucha no si yo te escucho bien ahora youtube no se hola cepillo de diente dale responde a la buscada contestale vos vos lo mataste todas las veces que yo lo mate me hiciste contestar a mi si porque yo lo iba a matar con el nuevo shankai mirá soy re gracioso le meto un tiro sos re gracioso maestro a ver fijate si ahí arriba la visita algo porque había culotazos no pero afuera estaban las dos que puede haber ahí perfecto por lo menos que yo conozco que sería acá y acá a ver oh vamos que oh loco a mi me gusta que esta puerta está abierta pero no pases así nunca uy dale dale abrila rápido no ya no lo alcanzo andate para allá andate para allá no bajes vamos quedate ahí quedate ahí quedate ahí no vayan caso no se fue que hace este ipala acá no sé debe estar siendo caca acordate hay tres guardias cuando yo te diga que ponga el SM ponelo mata al guardia de frente no importa que te vean los civiles pero no me sirve el SM porque no lo tengo mejorado pero no importa mientras lo usé está todo bien igual ¿qué hicieron? no fue el boludo este de ipala aquí ahora ve que fue la lequey ahora ve que fue la lequey ¿tienes algo que decir? o ¿tienes que... nada casi quita la vencida quita la vencida eso 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 parece que va a durar bastante este gameplay no me importa dale 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 hay lo que hay lo que que la cago pero que fracaso no quiero como en mi último gameplay pero como lo puede mancar tanto o sea chabón le quedó ahí le quedaba muy fácil de apuntar hoy le voy a errar porque soy muy gracioso dale vamos 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 la quinta la vencida si esta la hacemos tengo otro gameplay a ver vamos 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 a ver yo te diría que ah no igual no estamos jugando con la lequey que no la conocemos eeeh un paquete mío 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 che fausto bueno empezaste la secundaria que vivís grabando vídeos estás todo el día al pedo ¿no empezaste la secundaria vos? no si si empecé si empecé eso es lo que ah no cierto cierto que bueno empezaste la secundaria bueno otro día hasta el séptimo a ver pero no de mi vida jodete yo ahora pasa primero tengo trece ah por lo menos estoy muy al pedo eso no imagínate que no era lo mismo secundaria que primaria dale contestare vos eh va a ver gracias a Mad Max si y más el superior encima hey Mad Max si este el tipo de el juego que salió este para la play 4 animaron como se llamaba como la película tu mamá que un pelímetro de que me vieran si o sea si no como que es un desperdicio de cables a ver dale pasa 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 va por la duda che yo no la cagué cierto no la cagues casi me ven es que soy un capo del sigilo te acordás si para mi es que realmente es raro porque todos los gameplays de Payday que hice son casi todos los que más éxito tuvieron como lo que más le empieza bien termino como el tuyo de que hicimos con vos dos nubes en acción todos esos fueron los que más visitas tuvieron los que más like y me gusta tuvieron hola me llamo Jorge guardia todo bien me llamo Jorge que boludo que sos no que todo bien conmigo como que toda la gente te vio che apenas me vean vos ponese es honorario el límite si 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 a ver acá 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 por acá rápido 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 ahí perfecto tenemos a la personita acá matamos a la a la señora por favor no la caguen a ver acá no hay nada a ver tengo que buscar el coso para ver donde ponerlo vos viste si está en la sala de cámaras guardia ahí me fijo anda fíjate yo guardo el caver perfecto sos consciente de lo mal que sonó lo que acabas de decir que sos consciente de lo mal que sonó no no porque ni siquiera apretaste atención no ni siquiera estuvo apretado ¿está ahí? eh no dijiste esto dijiste esto y donde está los vidrios digo donde está la camarita de los vidrios no la encuentro hey dale che no encuentro la camarita de los vidrios bueno dale yo diría que hice eso dijiste es la cosa de la tarjeta eh no no vos tenés vos tenés boludo che hey no malveces ¿se escucha mal? uy ¿qué pasó que pasó? ¿qué? se escucha mal se escucha mal no sé si en el video se estará escuchando bien se estará escuchando mal eso no disculpen es por el escucho bien ¿qué pasó? sin querer queriendo sin querer queriendo rompí un vidrio se quise disparar a vos como joder y se me rompió el vidrio yo no veo ningún video roto y vos estás diciendo QG cada 5 segundos ¿qué? en este momento nos vieron todos porque me parece que yo estoy con un lag ¿qué? me cago en tu internet ¿por qué? ¿por qué? ahora atravieso a los civiles ahora nadie me ve morí negro y me cobran igual voy a romper todos los videos ya fue da igual tu internet de mierda me da igual dale corta el video corta el video y queda la voz a la mierda a la mierda a la mierda acá se termina no, no intentemos una maldita y si no pero mirá, mirá el lag mirá estoy rompiendo mirá te clavo un cepillo de dientes en medio de la cara pero como que ya salí dale salí creala salí creala salí creala que salga si la crees que le joyería te voy a durar 80 minutos pero no me importa tienda de diamantes tienda de diamantes ya fue me re da igual overkill dale yo se lo quiero ganar algo estoy perseverando dale 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 negro persevera invítame voy a invitar a este también que estoy al pedo a ver no se minté no rápido porque empecé sin vos estoy muy enojado estoy muy enojado dale vamos dale señor enojado para hoy che dale ponete ACM ponete todo lo que quiera dale empezá rápido que pase un gameplay 40 minutos el gameplay más largo del mundo no vos salí acá salí acá dale vamos nosotros solo no la cagues dígame interna dañada a ver hey no lo hacemos todavía primero quiero ver dónde están las cosas y todo eso si no no eh no nos organizamos después donde estemos ya voy acá abajo un guardia muy pero por qué entra la gente tanto le jode que estemos acá aparte de que estamos grabando ven a hinchar el huevo a ver vamos por acá dale abre la sala de cámaras yo quiero y matar a guardia no necesito ir para arriba y tener cuidado que hay gente que hay gente entrando rápido abriela rápido que van que van a subir a tu posición yo sé está llegando está llegando dale 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 que llega ya llego che como que entre todos los libros del superior necesito 500 pesos ¿en serio? sí así que armate de guita cuando vayas a entrar ¡chau! bueno esto ya es más para la gente que vive acá en Argentina en Rosario en todas las cosas lindas ¿no? expliquen ¡ah! ¿qué hicieron? ¿yo qué hiciste? ¿ves? un rato pusieron ahí 100 pusieron ahí 100 dale dale el busca el busca el busca te digo el busca eso que le ponen que le ponen era el busca pero qué mierda haciendo perdón que perdón ahora ya había tenido que perdón pero a ver no te dije perdón te dije yo le estaba contestando al busca ¿y qué pasó? un gran mira la máscara que tiene este jacket ¿qué me importa? a ver si te quiero dale dale ya fue dale restart nada ya fue vamos a terminar que pelea acá espero que les haya gustado de suscribirse al canal de Portaro suscríbanse a mi canal y a joda suscríbanse aunque me destacaron esos monedos eso es bueno suscríbanse no se suscriban al de él aparte de eso suscríbanse para más y güey gente chau acá dejamos el gameplay adiós o para que entre este boludo adiós